Fiestas de fin y principio de año y las visitas a zonas como Golfito y Paso Canoas a realizar compras. Fueron dos situaciones que según los expertos de la Caja Costarricense de Seguro Social, propiciaron el aumento de casos en la región brunca y que se ven reflejados en este momento. El incremento de casos que se ha vinodado en la región brunca y del cual estamos conscientes, mucho lo podemos relacionar con la gran movilización de la población que se dio para finales de las últimas semanas del 2020 y principios de semana del 2021. Esto relacionado con las fiestas de temporada, por supuesto, y también con el movimiento que se da de compras por la época, tanto para el depósito libre de Golfito como a la frontera de Paso Canoas, lo cual nos permite a nosotros estar expuestos a este tipo de situación. El sur se cuida y se mantiene en guardia. Es una iniciativa que busca unir fuerzas para cambiar el panorama que en este momento se vive en esta parte del país. El trabajo comunal juega un papel fundamental. Una vez que se ha expuesto todo este contexto en el que está envuelta la región brunca, hacer conciencia de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros en nuestras comunidades, en nuestras familias, y asumir ese compromiso desde la organización comunitaria, asumir ese compromiso desde que desde las comunidades, desde las familias, es donde podemos prevenir que todas esas personas, que a Dios gracias, todavía no se han enfermado por COVID-19, nos sigamos manteniendo sanas. Nosotros como asociación de desarrollo específicamente, María Chileora, que pertenece al cantón de Pérez de León, trabajamos muy de cerca con las familias. Les hemos estado diciendo, ayudando, diciendo que hay capacitaciones, constantemente pasamos los brochures que la misma municipalidad nos entrega a nosotros para que sepan cómo lavarse las manos, las medidas de higiene que tienen que tener. Realmente no contamos con recurso económico muy fuerte, como si lo tienen las organizaciones o las instituciones gubernamentales, pero hacemos grandes esfuerzos. De 100 colones hacemos 200 y eso lo replicamos en toda la comunidad. Seguir los protocolos al pie de la letra es el llamado de las autoridades. Fortaleciendo y reforzando las estrategias y las medidas de prevención que han instruido nuestras autoridades nacionales, como bien lo mencionó la doctora Guzmán previamente, el lavado de manos, el distanciamiento social, la utilización de la mascarilla y aún más ahora la vacunación para el acorde con los lineamientos que está dictando la institución, en este caso sería la Caja Costa Vicente del Seguro Social. El 15 de enero de este año, la región brunca cumplió 10 meses exactos de pandemia.